El Registro Nacional comunica al público en general que a partir del próximo jueves 8 de abril la sede central y las oficinas regionales en todo el país trabajarán con un nuevo horario como parte de las acciones de respuesta que ha implementado la institución de cara a la emergencia nacional por el COVID-19. En el caso de la sede en Pérez Ceredón, que se ubica en los altos del Banco de Costa Rica, en San Isidro de El General, se trabaja con un horario especial de 9 de la mañana a 2 de la tarde hace varias semanas, pero ahora lo que se aplicará será el cierre durante el tiempo de almuerzo, es decir, de 12 de mediodía a 1 de la tarde. En la institución se hace un movimiento llamado a la población para que utilice las plataformas digitales que se encuentran disponibles a través de rnpdigital.com, donde se pueden realizar presentación de documentos, certificaciones digitales, copia de planos, solicitud de placas, consulta a coordinadores, circulares y directrices, entre otros. También está a disposición de la población el call center 2202-0888 y 2202-0777 y el chat en línea y las redes sociales en Facebook y también en YouTube.